Parece que voy a partir yo, conversando. Me da mucho gusto ver que las conocías y no conocías. Muchas gracias por venir. Los viernes en la mañana es muy difícil motivar cualquier tipo de desplazamiento desde la ciudad. Muchas gracias también a los editores de Internet Planeta que nos acompañan, al director del Magisterio de Sociología, también aquí está haciendo presencia de autoridad, estudiantes, públicos en general. Y un reconocimiento muy especial a Camilo, que es nuestro anfitrión, que con su librería acá es como el baluarte y estandarte de la cultura y la civilización en este campo. Así que gracias a él todo esto perdura. Me pidieron presentar el libro de Rodrigo Contra Todos los Podridos, una especie de crónica sobre el nacionalismo chileno, sobre el movimiento nacional patriota. Y si les pudiera decir, si les pudiera resumir el libro en una palabra, aunque sea spoiler y después ya no lo quedan quizás, es un libro raro, muy raro. Y es un libro muy raro porque es un libro de divulgación para un público general, una crónica, ¿no es cierto?, que nace de una investigación académica, de una tesis de Magisterio de Sociología allí, cuando lo normal es que esas tesis terminen o en la biblioteca o convertidos en artículos de investigación, o sea, papers que tratan de alimentar nuestro conocimiento sobre algunas cosas. Pero es muy raro ver, ¿no es cierto?, el salto a la divulgación o atreverse, ¿no es cierto?, a publicar en el libro. Y esa es la razón por la que yo estoy aquí. Porque para desgracia o infortuna a Rodrigo, fui su supervisor o su tutor durante el periodo de tesis, en ese rol yo lo debería retar y hubiera exigido que escribiera un artículo académico, ¿no es cierto?, más instrumental para su carrera o sus propósitos, pero la verdad es que llegó, ¿no es cierto?, a este libro. Y por lo tanto conozco un poco el contexto de lo que fue esta obra desde la primera idea, los voladores de Tessing, ¿no es cierto?, la defensa académica, y luego su conversión en una crónica, ¿no? Hicó un proceso como de transformación de la idea en un producto académico y luego en un libro de divulgación o para un público más general. Y después, obviamente, tú seguramente nos vas a querer contar cómo fue ese proceso. Me gustaría agregar dos datos más de por qué es extraño este libro. Primero, Rodrigo es abogado de esta universidad y es muy raro, ¿no es cierto?, hacer como esta suerte de interdisciplina, ¿no? Pese a que después de estudiar abogacía se dedicó a la gestión cultural y otras cosas, vino a buscar un magíster en sociología pensando que la sociología estaba más cerca de la filosofía, de la teoría social. O sea, vino buscando un tipo de sociología que estaba desapareciendo un poco. y llegó un magíster que estaba mucho más enfocado en la aplicación práctica de ciertas teorías, en el uso nebuloso de métodos de investigación, ¿no? Entonces, tiene un gran valor en que haya persistido todo ese trabajo en que luego, y este es el segundo dato, haya querido escribir una tesis después de sus dos años de curso y el trabajo que hay ahí realizaste. Había querido escribir una tesis en un grupo o una colectividad con la cual no estábamos de acuerdo, ¿no? No es habitual, existe, ¿no? Pero no es habitual que uno, en magíster o en pregrado, quiera escribir una tesis sobre un grupo con el cual aparentemente no comparte muchos criterios, muchas visiones, muchas ideas, ¿no? Entonces, Rodrigo fue a buscar este grupo que aparentemente estaba como al margen de la sociedad o al margen de la buena sociedad, un poco crítica, ¿no es cierto?, al mainstream y que, claro, no compartía necesariamente un conjunto de valores o aspiraciones, ¿no? Entonces, para comenzar a hablar, no sé si no me tengan que escuchar a mí mucho rato más, algo interesante que empieza a salir en tu límite, sin embargo, hay esta idea que se repite de que en este grupo está compuesto por gente como tú, ¿no? Personas como tú. Y eso va más allá, ¿no es cierto?, de que sea un grupo nacionalista que sea crítico a la globalización, ¿no es cierto?, que sea proteccionista en el ámbito económico y en el ámbito cultural. Pero, sin embargo, esa gente como tú no tiene que ver tanto con el hecho de que ocupen plataformas, ¿no es cierto?, tecnológicas para criticar a la globalización, que serían impensadas sin la globalización o que se vistan con ropa hecha en China, ¿no es cierto?, o lo que sea, sino que a ratos en tu libro aparece como un grupo de personas que no son tan distintas de aquello que criticamos, ¿no es cierto?, al utilizar o movilizar como un lenguaje nacionalista, de repente la nación también aparece en ocasiones como un modelo de progreso, un modelo de desarrollo, que también puede ser muy abstracto, ¿no es cierto?, y que puede compartir algunas formas con aquella globalización que se está criticando. Entonces, probablemente nos va a querer conversar un poco de esta idea de qué tanto se parecen, ¿no es cierto?, a aquello que están criticando. Y el otro punto interesante de esta crónica es que pese a estar enfocado en un grupo muy particular, contingente, que uno podría decir es reciente, sin embargo entronca justamente con toda una historia del nacionalismo chileno, ¿no?, que ocupaba este modelo abstracto de desarrollo nacionalista también en el pasado, ¿no es cierto?, y que también es un modelo que se globalizó en su momento, ¿no?, y que ahora se reactipula o adquiere una forma nueva a través de estos movimientos nacionalistas. Entonces, obviamente el primer conjunto de preguntas sobre las cuales te invito a reflexionar es sobre eso, ¿no es cierto?, y el segundo conjunto de preguntas que me gustaría plantearte para abrir la conversación es como a un nivel más personal, ¿no?, que nos cuentes cómo fue este camino de aprendizaje, la conversión de un texto académico en una crónica, ¿no es cierto?, que nos cuentes un poco cómo fue eso, y tal vez en un ámbito también más personal, ¿no es cierto?, que nos cuentes un poco qué aprendiste de ti o de la buena sociedad o de la sociedad más mainstream al volver de estudiar, ¿no es cierto?, este grupo, ¿no?, porque de alguna manera Remoso cambió tu punto de vista sobre el cual tú mirabas la sociedad, ¿no?, o sea, qué aprendiste finalmente a nuestra sociedad al participar, al pasar tiempo, al entender, a nuestra sociedad, a este grupo. Qué difícil. Bueno, primero, gracias André. André, se quita alto mérito, pero en verdad, en verdad, en verdad empujó mucho este proyecto, haciéndome preguntas, fue, claro, no es como que me llegó de la mano, así, desde el principio hasta el final, sino más bien en una tensión intelectual muy productiva, y, nada, eso también ocurrió con profesores y profesoras que tuve aquí en el instituto. De hecho, bueno, la comisión también, donde más concretamente está ahí siendo empujado hacia ese fin y recibiendo el fin para acabarte de compañía y compañera, entonces era un proceso muy interesante. Me siento como esa escena final del Señor de los Anillos, donde ya, supongo que todos sean, para un libro muy viejo, perdón, estoy haciendo un spoiler, pero... Pero hay una película. Bueno, también hay película, pero también es vieja, está en la altura. Donde ya viene toda la acción bacán y tira el anillo y finalmente se destruye, vuelve el equilibrio a la Tierra Media y tienen que volver a casa, ¿no? Y ahí están pasando cosas tan buenas. Entonces, claro, yo me siento como en eso, después de escribir el libro, en fin, contar cosas como ha sido, lo que encontré, en fin, vuelvo aquí a dar cuenta del que era que fue, porque vuelvo distinto de cómo entes. Claro, me miro a mí mismo, partiendo por el segundo libro, me miro a mí mismo en 2017 postulando a este magister y pobre el encanto. Para ser más concreto con lo que decía Andrea al principio, yo venía aquí a leer teorías sociológicas y en concreto a Pedro Morano, yo venía aquí. Y la verdad es que, claro, la disciplina se fue moviendo y hay unas exigencias disciplinares que son súper comprensibles y entonces me tuve que ir amoldando a ese cambio en mi expectativa y yo creo que fue un cambio para bien. Fue un cambio para bien que me exigió mucho y que al final uno sale con más carácter de... para más, para meterle a esta cazuela emocional, cosa, yo trabajaba al mismo tiempo y me iba a cazar, entonces era como una cuestión y eso cruza el proceso de escritura del libro. Ahora, de alguna manera, quizás estoy diciendo algo medio incorrecto, yo escribí este libro para joder la vida un poco, para tensar la comprensión que teníamos de los movimientos sociales. Porque, claro, hay mucha investigación sobre, por ejemplo, grupos feministas o de protesta política de distinto tipo, cosas cuantitativas, cuantitativas, y que se hacen y que se hacen muy bien acá, en el departamento electoral también. Pero a mí me parecía que había algo que no se estaba tocando. En ese momento, me estaba pensando en qué diantres hacer para proponerle a la comisión, estaba todo el fenómeno Trump y Bolsonaro apareciendo. A mí me interesaba no tanto quiénes dirigían este grupo, sino las personas que los apoyaban. En Estados Unidos, sobre todo, hay una fauna de movimientos bien particular, que apoyan a estos líderes que son tan disruptivos, tan agresivos, que se ponen en el entejo en nuestras democracias. Y me parecía que no podía haber, no sé, cientos de millones de personas que estuvieran, o que solo pudiéramos explicar su comportamiento por la locura. O que fueran gente como tricky, o gente dañada. Y claro, esa fue un poco la premisa en la que partió la investigación. ¿Qué pasa? Que detrás de todo esto, detrás de todo esto que a mí me generaba mucho rechazo, mucha distancia, hay gente como normal, como en Pico. Esa era como la canción que yo tenía en la casa, esa canción de Paul. Y claro, esto lo dijo mejor Oscar Contarto en el primer lanzamiento del libro que yo, pero que es lo que yo veo en este grupo, que hay muchos de los dolores, críticas, quejas, tensiones de la clase media chilena. Y claro, aquí toman una encarnación súper radical, súper disruptiva, y en cierto sentido patológica. Pero que la molestia, el malestar, es un malestar del cual hay que hacerse claro. Y que de hecho desencadena, yo quiero ver, y justamente la tesis, el corte temporal es el 18 de octubre del 2019. O sea, ahí fue donde pude soltar esto y mandarse. Claro, el estallido fue justo después de que, cuando estaba cerrando la tesis. Estaba cerrando. ¿Y este movimiento después del estallido, qué es lo que hace? Cae, como no logran diferenciarse ahí, ni hacer mucho, y después reaparece, pero toma dos como caminos. Uno es revalorizar el movimiento social patriarcal, y de hecho ha decidido como harta papiere, mala onda de sus actuales miembros. Y otro grupo, que a mí me parece más interesante, porque era el que conducía a un movimiento social patriota, pasó al partido de la gente. Entonces, si ustedes se fijan, hoy el partido de la gente es una fuerza, no es la fuerza más importante de nuestro sistema político, pero una fuerza que está haciendo algo, que está moviendo y desordenando el mapa político. Y hay un porcentaje de gente que hoy día está... O sea, hoy día, parte de la agenda del partido de la gente es oponerse a la agenda 2030 de la ONU. Y si uno se mete a la agenda 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible, como que no hay mucho. Y sin embargo, eso influye en la manera en que ellos concurren con sus votos a, por ejemplo, los requisitos de ley, el presupuesto que ahora se está cumpliendo, o un nuevo proceso constituyente. Entonces, son cosas que, a pesar de que son marginales, no son... No sé, no hay 40.000 socios patriotas, hay 100 que están hoy día operando en un partido político concreto y están teniendo consecuencias muy palpables en toda nuestra vida. Oye, de todas maneras, siéntanse muy libres de meter la cuchara cuando... No crean que la conversación se... Escapada aquí. ¿Y cuál era la primera? ¿Cómo te contesté la segunda? No, en el fondo, ¿hasta qué punto también la idea de nación que ellos tienen es por un modelo súper abstracto de... Claro, es una mezcla. Una mezcla de cosas porque... ¿Qué? En la producción creo que lo destacaba de piel. Aquí, por una parte, hay una idea muy mítica de la nación, de una edad de oro, una edad de edad. Que, si uno mira, históricamente no existió. No es real. Claro, uno puede sacar algunas ideas, algunos rollos, pero no es como que el pasado de Chile, que tampoco es tan amplio, uno pueda sacar tantas cosas. Y también la idea de un futuro ideal. Entonces hay una cuestión que es como que venimos todos del mismo lado, ahora estamos separados, pero vamos a llegar a cierto lugar donde va a haber armonía social y política en la raza chilena. Bueno, en fin, a mí parece que sube positiva. Y al mismo tiempo, oye, porque es progresista, o tiene una visión de progreso para no molestar en el que se puedan sentir a partir de ese tiempo. Y lo segundo es que, al mismo tiempo, que idealizan su pasado, son muy hábiles, muy hábiles, en usar la lógica del sistema democrático para hacer saltar su contradicción. O sea, la lógica de las redes sociales la manejan muy, muy, muy bien. Y logran, en fin, generar mucho impacto, siendo muy poquito, ciertos discursos xenófobos que en los cuales logran como captar muy bien ciertas funciones, ciertas cosas que están existiendo de verdad de la gente y las logran articuladas políticamente. Y al final, quizá la lección que va bien, como crítica, y esto no es un libro que llama a la acción, es un libro que, en cierto sentido, es muy neutro en su valoración respecto de lo que estudia, o de lo que estudia, es que, no sé si ustedes se acuerdan de alguna marcha anti-migración en Iquique, hace un poco más de un año, que parte de gente que está cabreada, está molesta, y termina con una cuestión directamente xenófobica donde agarran las cosas de un campamento de personas que están, o sea, agarrándome una plaza y les queman las carpas, los sacos de mil, los peches de las guaguas, las bolsas con comida. Y esa línea entre como cierto sentimiento patriótico y el nacionalismo radical, es mucho más extrema de lo que uno pensaría. Como que gente normal se puede transformar en un poquito rato a gente del nacionalismo. ¿Alguien quiere la recomienda? Yo voy a preguntar. Por favor, Camilo. ¿En qué momento las democracias occidentales pasaron de un acuerdo básico de no tolerar a los grupos radicados que hace 10, 15, 20 años están excluidos del sistema político a no solo ustedes sino que a tolerarlo y seguir un poco en un pelito o hacer sernotito y no lo ven no solo acá, lo ven en todos lados? Muy amplio. ¿En qué momento se cruzó esa línea de qué puede hacer la democracia de respeto? Porque eso tiene cosas que son que hasta hace 20 años eran muy poderosos. y de hecho en Chile pasó una cuestión que lo hacía más extraño el fenómeno nacionalista que es que la dictadura no toma este tipo de nacionalismo como parte de su discurso y de hecho termina desarticulando al mundo de la patria y libertad o sea, se termina desarticulando solo los perros. Pero el nacionalismo es muy crítico con esa dictadura. Entonces, llegamos, no sé, al 90 y en Chile salvo un par de viejitos que escriban en una revista que se llama La ciudad de los Césares no había mucho. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Que ese consenso en gran medida se sostenía como en la división de los buenos y los hermanos de la guerra fría. Como aquí estamos los demócratas allá está el socialismo el comunismo el socialismo real y como acá nosotros vamos a defender estas instituciones mínimas de las democracias liberales. Ahora, desde el 89 adelante con distinta intensidad según la sociedad esa mezcla que uno puede decir democracia liberal economía libre mercado empieza a hacer crisis o a tensarse primero y después a entrar a una relación más francamente de crisis. Y yo creo que en parte de lo que se nutre en este tipo de movimientos que no son los únicos es del cansancio respecto de la forma en que funciona nuestra sociedad y de las dificultades que tienen las sociedades o el sistema político y la democracia para responder a estos problemas. El estallido social por ejemplo es una cuestión muy clara. El sistema político ofrece una solución frente al cabreo al malestar al fin a tantas cosas y esa solución recibe puro repudio de los ciudadanos como sostenían en la elección de los convencionales bueno primero en el plebiscito de entrada en la elección de los convencionales en el plebiscito de salida en la elección de parlamentarios después entonces para mí el esa es parte de la ruptura que pone la luz sobre este tipo de movimientos y en parte esa es la tragedia y es la posibilidad de resolver el problema que tenemos o sea es la tragedia en la que estamos y la manera en que podemos resolverlo los sistemas políticos en distintos lados tienen que ponerse las pilas para resolver ese malestar y ciudadanos que son muy distintos desde nosotros a nuestro material y segundo que vemos que cada vez tienen más problemas para hacerlo o sea si uno mira el Congreso chileno no me dice no me va a dar a resolver nada no tienen cobros ahora las sociedades se mueven en esa precariedad y de manera muy sorprendente y es lo que aprendí acá siguen flotando de alguna manera con ciertos arreglos precarios frágiles mejor o peor pero siguen flotando entonces yo creo que ese es el consenso que se rompe y y que creo que no se puede recuperar desde arriba y por último lo heavy es que la denuncia que este tipo de grupo hace tiene una parte que es real y eso hay que asumirlo y hay que incorporarlo como un dato que es pesado de asumir es decir que en alguna parte de estos casos tienen razón no es fácil no fue fácil para mí al menos porque claro me iba como pensaba que así era lo que yo voy a meter la luchara aprovechando que estoy digo el editor del libro el editor del libro conoce la interna para que no sea una voz en el lanzamiento pasó algo interesante y es que el grupo que es Rodrigo que se trabaja es el movimiento social patriota que es uno de los tantos movimientos nacionalistas que hay en Chile a lo que nosotros apuntamos fue a describir a uno de estos para mirarle tenerlo como un objeto y poder entenderlo porque siempre se habla de nacionalismo y parece que es una cuestión como bien abstracta como muy presente en varias partes pero que no tiene digamos como puntos donde uno pueda afirmarse y estar como realizar un análisis un poquito más específico como que siempre uno dice nacionalista y pareciera que se refiere a neonazis o sea derechamente o son fascistas italianos o son nazis alemanes y Miguel Serrano entre medio y una de las características que tiene este grupo que es el grupo que se hizo bien conocido porque esparce vísceras en la Alameda y dice contra las abortistas y como que hay como todo un despliegue en una marcha feminista que terminó con personas apuñaladas que se acusaron que habían sido estos gallos después ellos dicen que no en este grupo está Gaspar Rivas que ustedes lo conocen por las intervenciones que ha hecho la prensa que es el sheriff que está luiciando actualmente en el congreso entonces es un grupo bien heterogeno entonces ellos tienen una característica que es esta que es como que son parafernalicos parafernalicos y medios mismos y en el lanzamiento y en el lanzamiento o sea yo temía como editor y lo conversamos nosotros que es posible que estos gallos vengan en algún momento y nos peguen o nos digan algo o nos hagan algo o apiten a Rodrigo que a ti te apitan pero como por whatsapp como una forma bastante fácil de no estoy pidiendo que pase algo más claro como por fotolog te dijeron como un tonto feo claro no sé el tema es que para el lanzamiento fueron fueron y había como un entusiasmo había una como efervescencia de parte de ellos como de en qué momento entramos nosotros a esta conversación en medio de este festival de autores que habíamos hecho en las condes que estaba Oscar Contardo por un lado y que estaba con su fin al lado del instituto en que también está y a mí me da una expresión esto lo cuento como una anécdota como para graficar un poco y también para preguntarle porque no lo habíamos conversado que en el fondo estaba muy nervioso tenía muchas ganas de hablar se acercó tu pareja encima de estar estos rayos que hacemos o te hacemos de la palabra de qué mal vamos a hacer si finalmente estamos conversando cómo no escuchar lo que estos tienen que decir que son un poco los protagonistas y fue todo tan civilizado fue todo tan alta forma no pasó nada que uno dijera como ya saquemos esto me decepcionaron no sé que iban a salir de una camioneta blanca con unos pasos montaños una barriga por pero nada al contrario ellos fueron muy incluso te hicieron preguntas y esta es mi pregunta en el fondo que viste tú en este momento porque también tú tenías un peso en este libro que es que tú ingresaste en este grupo y ingresaste con una fan académica con una fan investigativa no es como que te incitaste sino que tú dijiste hola yo vengo a hacer esto y ya te dijeron perfecto vien a hacerlo de hecho en un momento Pedro Kuzman que es el líder de este grupo te manda un mensaje así como oye bacán bacán oye está bueno el libro y después te manda mensajes que son como oye no bueno Pedro es un personaje bien peculiar y muy problemático Diego ah le da y es como como oye disculpe como tú habías ingresado tú tenías una marca de que eras como que podías traicionar a las personas con las que habías compartido un año porque iba a contar como una verdad entonces en el fondo yo vi en esta escena en que estaban de alguna manera confrontando dos visiones la tuya que había estado adentro y ahora estaba afuera y cuenta en esta crónica como eran los que estaban adentro pero ellos también de alguna manera lo agradecían como que de hecho cuando nos despedimos todos dijeron como muchas gracias un momento catártico muy raro para contar la escena completa íbamos entrando con Diego al auditorio y nada estaban familia amigos amigas en fin y justo como en la segunda fila habían tres personas que yo de atrás no reconocí no eran familia de mí y los miro y si los conocía porque los había entrevistado entonces eso tan tan anonimizado en el libro no se habla de la vida de nadie pero claro yo los conocía entonces me dice hola Rodrigo oye venimos a decirle un par de cositas así que si va a haber espacio para hablar al final y yo bueno no se no se no es que queremos decirle porque usted ha dado muchas entrevistas y ha hecho muchas cosas en fin y claro las presentaciones de Oscar y Josefina ayudaron mucho en el sentido de decir como nosotros nos queremos tomar en serio este problema y de hecho al final ahí vivían muy enojados y físicamente porque además hay que recordarse estos son socialpatriotas hacen arte en Marcela entonces yo no sabía si es que me podía hacer un mahuachi en medio de toda esta cuestión entonces era como que igual los conocí y sabía más o menos que claro ya había no había peleado con ellos pero ya tenía alguna idea de que se podía tratar y ellos junto con agradecer el libro que dicho sea de paso yo lo pensé como un libro para adultos en el sentido de que no tiene moralejas no tiene como una conclusión final que digan ah estos son los buenos hay que estar los humanos porque la cuestión para mí es mucho más complicada mucho más delicada y ahí claro ellos lo agradecían por por una parte pero estaban muy cabreados conmigo porque yo decía que era una amenaza era una amenaza entonces de hecho llegaron con un papelito y me dijeron oh usted la entrevista con tal persona en el minuto 15 47 segundos dijo que los socios patriotas eran una amenaza porque cree que son una amenaza si usted nos ve y claro no se ven tan amenazados salvo algunos que sí no son muy amenazados y ahí iba a explicar nada porque y fue como ah bueno sí tenemos una diferencia que bueno y eso también fue fue filete porque creo que revalora lo que puede hacer la ciencia social respecto de este tipo de realidad que a veces basta con poner la luz encima del problema primero para entenderlo mejor y segundo para ver hasta qué grado es una amenaza y hasta dónde entra en tensión con esto dicho eso las personas que estuvieron ahí y claro terminó de verdad fue como un momento de catarsis muy gay para ello si hay personas que yo creo que son digamos más peligrosas hay un par de personas que son o sea que sí vienen del mundo de hacer barriga del mundo del mundo de cosas que sí son conficial y otros que son peligrosos o una amenaza políticamente o sea que es para arriba uno mira y yo al menos me da un poco de risa pero al mismo tiempo él representa al partido más grande de Chile en el número liberal y eso no te lo podís sacar de encima como así tan fácil no entonces eso y yo creo que bueno aquí estoy abajo en un instituto de sociología y eso yo creo que puede puede ser un llamado interesante ir a mirar cosas como menos tradicionales menos comunes y enfrentar esa realidad eso aquí está Andrew que es parte me enseñó eso como profesor en metodología de claro si tú querías entender la realidad te tenís que meter en la realidad meter en la realidad y claro aquí ustedes los listos a comprar el libro pero no porque vayan a sacar una gran panorámica del nacionalismo chileno y que van a extender a Trump y a Bolsonaro o a José Antonio Kass o a lo que sea o a Pancho Malo que ahora está está medio menos famoso que ese sí que es peligroso 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 de verdad sino como entrar y entender qué hay detrás de un movimiento qué articula este movimiento y como qué puntos hay una de las cosas locas que me pasó con el libro es que gente me decía como soy nacionalista soy nacionalista y me encantó ponlo en contacto con los sociales patronas porque yo era militar pero yo no quería hacer eso no quería hacer eso obvio pero claro demuestra que el fenómeno es mucho más ambivalente y está mucho más cerca de lo que o sea y obviamente a esas personas les he dicho bueno usted está equivocado mi abuelo por ejemplo porque bacán no tata por favor no 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 lo hagas oye la pancha también quiere hacerte una pregunta aprovechando primero tú te metiste al movimiento y ellos sabían que tú ibas a hacer desde el primer día desde el primer momento o sea no es que ibas a militar o sea sino que no hubiera podido no hubiera podido y en ese sentido porque teniste un año ¿no? sí sí como 10 meses ya como en el fondo ¿qué te pasa a ti? y cuando tú dices mira esto en realidad es un movimiento que sí va contra todos los partidos o sea contra todo lo malo y desde ahí nace o sea casi de guata visceral efectivamente esto está mal yo reacciono a reaccionar como así entonces ahí como si tuviste o me puedes explicar si existe alguna estrategia en realidad política detrás social detrás algo como con sustento o es simplemente de verdad de guata o hay grupos no sé dentro del mismo movimiento que tienen más conocimiento quizá más capital cultural social y segundo me gustaría saber también cómo fue cómo llegaste claro de derecho que bueno a ciencia social a la sociología que es nuestra disciplina y cómo tú ayudas la vuelta como a cómo seguir por ejemplo haciendo este mismo tipo no sé si a ti te gusta ya como seguir por ahí o sea seguir investigando y seguir imaginando sobre temas y eso te nace como más desde siempre o desde que descubriste la sociología o un poco ahí tu puerto más de camino sí personal claro yo soy abogado y hago clases en una facultad de derecho que es muy loco realmente loco que es un mundo muy distinto hablamos a Andrew que estaba con su molena era así y claro yo hago clases y tengo que ir de chaqueta y si no voy así me miran ahora tengo mucho cariño mucho respeto no puedo renegar no puede saltar sobre uno mismo y luego estudié sociología entonces y me gusta el cruce de esas dos disciplinas entonces me interesa seguir trabajando en eso siempre desde un registro más pedestre de poder contar las cosas que uno ve porque claro los papers las publicaciones indexadas las ponencias en conferencias son muy importantes y son parte de la vida académica que está muy bien pero creo al menos mi vocación donde yo me siento más cómodo es contando estas cosas y compartiéndolas de manera tal de ayudar a que otros también puedan entenderla porque sobre todo en este tipo de fenómenos creo que es muy muy urgente y de hecho mi próximo proyecto es el que funciona es el partido de la gente ahí Diego me interesa mucho esa mediación en parte en lo que trabaja el puente entre la academia y la discusión pública entonces de hecho parte del libro sacrifica complejidad sociológica o no sé porque yo quería poner pero fue fácil de hacer eso porque en el fondo me quitaste el capítulo de sociología pero no tanto y quedó ubicado porque yo quería poner el anexo de la metodología y yo estaba chocho porque además me tuve que sacar la mugre para escribirlo para la comisión y entonces estaba como primero era más un ensayo que un olivo entonces estaba el ensayo y después venía mi apéndice metodológico y estaba pero chocho y yo me hice no no puede ir como no tenés como y nada ese proceso aprendizaje que también es muy chor de humildad para hacer esa mediación y sobre la primera pregunta uno experimentó una transformación que es muy híbrido que para hacer investigación de campo de este equipo donde te involucras en un movimiento siempre estuvo muy claro que yo no iba a participar o sea hay una comisión de ética que me levanta la red y me dice no se puede hacer claro no se puede pero si como te exige cierta empatía porque tú estás preguntándole sobre su vida sobre su experiencia política sobre su familia sobre cómo se imaginan sus comunidades cómo se imaginan su país es imposible no empatizar es imposible como no bajar la guardia entre ellos y eso es muy peludo porque porque en el fondo voy a terminar siendo condescendiente o siendo cómplice de cosas que no no te entiendes entonces yo tuve suerte porque me di cuenta más o menos en la mitad de la investigación que estaba muy importante estaba muy importante imagínate que es un lugar donde va a ir todos los días todos los días hablar con la gente a través de entender su mundo de su crítica de su charla de formación entonces íbamos saliendo de una oficina que está muy cerca de la torre en Tel íbamos caminando por Amunategui y me voy a despedir del grupo yo iba en la línea 1 para arriba y yo en la línea 1 para abajo y nos despedimos y nos despedimos con un saludo social patricorio con un gallo que es albañil obrero de la construcción fanático de los cuchillos y nos despedimos así y ahí yo dije cresta creo que traspasé una barrera que mejor retrocede ahí eso sí uno tiene hartos mecanismos sobre todo desde la comisión y la conversa más cotidiana con Andrés con mis colegas en el IES que te pueden ir como haciendo un contrapunto y decir como no está bien no está bien como míralo con más sospecha míralo con más distancia no te involucre y todo eso y después claro desde que salió el libro como van las redes sociales dan para mucho y ahí sí recibió actos con través de parte de ellos muy críticos muy duros y ahí en el fondo uno ya como que el quiebre es definitivo ya no de hecho hay cosas que a mí que están en el libro en las cuales creo que hasta cierto punto fui medio blando y de hecho parte de mi angustia debo 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 cuando el primer comentario que me llegó al libro fue ese y y fue un miedo muy raro y yo no no pude dormir de esa noche y yo decía es normal no te preocupes pero yo estaba muy preocupado de que fuera condescendiente que fuera cómplice entonces es un problema yo creo de cualquier investigación de este tipo o medio difícil de salir de ahí y ahí la importancia de tener mecanismos para pensar contra uno mismo caminarse a uno con distancia que yo creo que es muy sano en cualquier práctica académica o sea con esa distancia respecto a lo que uno está pensando haciendo las premisas sobre lo que lo está haciendo ¿alguien más quiere comentar algo o preguntar? y ahora hay que dedicar a firmar las firmas y es importante ser agradecido yo quiero dar gracias a Andrés y a Diego que son como las personas que representan a estas estructuras o a estas instituciones pero nada yo soy muy agradecido de Planeta porque me ayudaron a sacar esta cuestión y nunca era una genética de escribir un libro y ahora vaya que está ahí así que muchas gracias por su intermedio muchas gracias muchas gracias gracias